A bailar la gandula, nadie me gana Nadie me gana, nadie me gana Me ha pegado un reviento, no me doy pañar No me doy pañar, ya que se acaba Que me voy para murciar por la mañana A bailar la gandula, vamos a boche Hay que bailar Vamos a boche, vamos a boche A bailar la gandula, vamos a boche Vamos a boche, vamos a boche Que la baila es de día y también de noche ¡Vámonos, Juana! ¡Vámonos, Juana! A los faros de Murta, que se va a ganar ¡La última! ¡Aquí se acaba, nena! ¡Aquí se acaba! Me han regalado, me han regalado A bailar la gandula, me han regalado La pulsera viola y no la he estrenado ¡Aquí se acaba, nena! ¡Aquí se acaba! ¡Aquí se acaba, nena! ¡Aquí se acaba! ¡Aquí se acaba, nena!